Bolivia en la casa, así que prepárate después del intro. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rosillo. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Tenemos a Bolivia en la casa el día de hoy. Artista, Gaby Ferreira, la canción Si Vuelvo. Y ese es un tema nuevecito de paquete, básicamente, solamente unos días. Así que vamos a prepararnos. Y aquí dice, gracias a todos por recibir esta canción con tanto amor. Espero que les guste mucho. ¿Qué más? Nada más. Ok, vamos a prepararnos y le damos play. ¿Es diferente el ritmo? Esperen un momento, porque ella, las canciones que yo he escuchado de Gaby Ferreira, bueno, fue una colaboración, me acuerdo, pero era género urbano. Este ritmo es diferente, vamos a seguir. Ese es un ritmo como que más comercial. Vamos a seguir. Y por si acaso voy a dejar el enlace de este video oficial en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Debo pausar el video por cuestiones del copyright y también para que no me lo bloqueen, porque me joden mucho con los bloqueos. Vamos a seguir. Ok, creo que sí nos metemos al género urbano. Sí. Ella tiene muy buena voz. A mí me gusta cuando la escuché la primera vez en esa video reacción. Me gustó mucho el tono de voz que tenía. Y este es el segundo video que veo de Gaby Ferreira. El video tiene buena calidad. Espérense, espérense. Me gusta el género urbano. Me gusta la calidad del video también. Está chévere. Tiene muy buena voz. Y también me acuerdo que yo en las redes sociales que vi que ella estuvo abriendo diferentes shows de artistas internacionales que llegaron a Bolivia a conciertos y ella estuvo ahí. Así que eso me parece fenomenal porque de verdad que tiene mucho talento, tiene muy buena voz y tiene la presencia también. Es re contra jovencita. Tiene el talento. Ahí está el talento. Vamos a seguir. Diablo, eso me gusta ahí. Carajo, me está costando pausar este video, pero te voy a hacerlo por cuestiones del copyright para que no me lo bloqueen. Y también por derecho, bueno, el copyright, derecho de autor. Está chévere. Vamos a seguir apoyando a Gaby Ferreira con este video, por favor. Vamos a compartir este video porque tiene el talento. Me está gustando. Tiene la voz. El ritmo está cabrón también. El arreglo de esta canción está brutal. Está rica para bailar, para perrear hasta abajo también. Está como que lentita, pero está rica para bailar. Como que se siente esta canción. Y dime dónde estás, no dejo de soñarte, veo tus ojos grises. Me gusta la calidad del video. Ey. 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 Me gusta esa parte. Me gusta el video también. Es también como que el detrás de cámaras del video. Un poquito de todo. O sea, chévere. Yo ya no vuelvo a dejarte. Solo me quedo contigo. Ey. Ey. Datales y break. Mmm. Gaby la shorty. Gaby la shorty. La shorty. RC the shorty. Ey. I'm from Bolivia, baby. Ey. Ahí, me gustó eso. Escuchen. Gaby la shorty. Ey. I'm from Bolivia, baby. Yes. Representando. Y ya no vuelvo a dejarte. Ah, qué chévere. Qué chévere. Creatividad aquí. Sí, como un text message. Está chévere. Dirigido aquí todos los créditos. Es que esto es lo que necesitábamos. Porque es recontra actual. Recontra. Ay, carajo. Casi me jaló la cola. Recontra moderno. Esto es esta generación que escucha esta música, pero no solamente esta generación. Yo no soy de la generación de Gaby Ferreira. Y me gusta esta música. A mí me encanta el género urbano. Y de verdad que me gustó la calidad. Tiene la voz. Tiene el talento. Tiene la presencia. Tiene absolutamente todo. Y me gustó de verdad el video. Porque es como que es simple. Pero la calidad está brutal. Pero es como un poquito de todo. Como el detrás de cámaras también. Está chévere la combinación. Y me encantó la creatividad al final del video. Porque eso es algo actual. Todo el mundo está texteando. Y me gustó que pusieron el crédito en los mensajes de texto. Y me encantó también que al final. Representando y poniendo a Bolivia bien en alto. Y eso para mí es muy importante. Porque sí. Muchísimos cantantes al final. Sobre todo el género urbano. Siempre como que mencionan a su país. Y me encanta que pongan a Bolivia. Representando a Bolivia. Sudamérica in the house. Vamos a seguir compartiendo este video. Vamos a seguir apoyando artistas jóvenes. Con muchísimo talento. Tiene la voz esta artista. Y al principio como que me confundí. Porque yo dije. Este no es el género que yo había escuchado de ella. Anteriormente. Pero después entraron al género urbano. Me gustó esa composición. La transición. Así que vamos a seguir apoyando a Gaby Ferreira. Déjame tus comentarios. Y cuéntame que te pareció este video. Que te pareció esta canción. Y ahora tienes en tu teléfono. O donde escuchas esta canción. Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.